Y nuestro siguiente invitado es Daniel Ramos, él es doctor en Antropología Social por la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre religión, rituales, literacidad, gestión cultural y antropología visual. Es profesor del Colegio de Antropología Social y responsable del Seminario de Investigación, Religión, Ritual y Secularización. Hoy está aquí en la conjura de los necios, una vez más, para platicarnos sobre los rituales en pandemia. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Anami? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en un programa más para platicar sobre los rituales, efectivamente, de la pandemia. Así es. Doctor, podríamos empezar a describir qué son exactamente o cómo están entendidos los rituales. Claro que sí, Anami. Y fíjate que los rituales regularmente, cuando las personas nombran, dicen rituales, regularmente se liga a lo que es un aspecto religioso. Y efectivamente, ahí hay un montón de rituales que son como muy visibles y en donde muchas de las personas se congregan y practican. Pero también hay que ver el ritual más allá del contexto religioso, digamos, en espacios seculares, ¿no? Donde generalmente no les nombramos así, ¿no? Les nombramos reuniones, les nombramos fiestas, les nombramos funerales, ¿no? Todos estos son, digamos, algunos de los rituales. ¿Qué son los rituales? ¿No? Son dispositivos que tenemos como sociedad para ocuparlos en situaciones determinadas, ¿no? Cuando digo que son dispositivos para ocuparlos en situaciones determinadas, estamos haciendo referencia a que prácticamente son herramientas sociales y que tienen características específicas. Una de ellas, por ejemplo, es que tienen la capacidad de congregar a las personas, ¿no? Es decir, un ritual congrega a las personas. Pero también un ritual tiene la posibilidad de dar referentes a las personas para decirles cómo deben de comportarse, ¿no? Este, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una temporalidad, ¿no? En este sentido, los rituales marcan los tiempos, ¿no? Tiempo para celebrar, tiempo para conmemorar, tiempo para, incluso para los días de guardar, pensemos en la semana exacta, por ejemplo, ¿no? De ahí, un referente, este, desde la sociología francesa, ¿no? Este Durkheim, él, por ejemplo, establece que hay rituales negativos, ¿no? Que son estos rituales que sirven para preparar a las personas para entrar a un momento específico. Por ejemplo, de ello, en un ritual secular, pensemos a los que les gusta el fútbol, estas, este, jugadores de selecciones nacionales, cuando van a entrar a una, este, a un mundial, a una competencia, se tienen que aislar, ¿no? Los llevan, este, y ahí los guardan un rato, ¿no? Los congregan a todos juntos, este, y les dan como ciertas, este, normas, ¿no? Entre ellas, este, ciertas dietas, ¿no? Aislamiento sexual, incluso de su familia, ¿no? Esos son los, los rituales negativos, ¿no? Los positivos, ¿no? Decía este autor, este, son todas las celebraciones, la algarabía, las fiestas, ¿no? Este, y uno más que me parece que es importante notar ahora, los, los rituales, digamos, piaculares, que son, este, los rituales de duelo, de tristeza, ¿no? Los funerales, ¿no? O sea, entonces, los rituales habrá que verlos, sí, en un ámbito religioso, y en un ámbito secular. Y, y en este sentido que hablabas de los piaculares, por ejemplo, ¿cómo se han, cómo se adaptan a esta etapa de, de, de pandemia? Porque es, es, esta pandemia viene a romper con esos procesos rituales que normalmente estamos acostumbrados a, a llevar a cabo dentro de las diferentes, eh, estructuras sociales, ¿no? Cada quien en determinados grupos lleva este proceso ritual, pero ¿cómo se adaptan estos, estos no tan positivos? Sí, fíjate que, este, aquí es bien importante, eh, anotar que las personas son las que adaptan el ritual, ¿no? Eh, hace rato decíamos, el, el ritual te da las normas de cómo debes de comportarte, ¿no? La pandemia de una norma, ¿no? Dijo, este, distanciamiento físico, ¿no? Por ahí en algunos supermercados dicen distanciamiento social, no, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, ¿no? Este, y este distanciamiento físico, eh, lo que hizo fue modificar, alterar, este, el ritual como lo veníamos conociendo, acuérdate que el ritual congrega, ¿no? El ritual al congregar, este, a las multitudes, este, con, con, este, objetivos, eh, similares, ¿no? Eh, pensemos en los baby showers, ¿no? Que se fueron a, este, a, a virtuales ahí por Zoom, Teams, las distintas plataformas. Los, los llamados, este, ahora ya no se nombre tanto, pero los llamados su, su empleaños, ¿no? Los cumpleaños por Zoom. Pero también, este, quizá en algunos momentos tocó ver, eh, este, velaciones virtuales, ¿no? O sea, había quien transmitía, ¿no? Con su teléfono celular, este, y pues bueno, eh, las, las personas que no podían acceder, pues veían por medio de, de, del Face o por medio de los teléfonos, ¿no? Eh, la, las, este, las funerarias, ¿no? Redujeron, este, la capacidad y solamente eran los, los familiares, pero muy, ser, muy, muy, muy cercanos, ¿no? Eh, esto, esto es bien importante, eh, hacerlo notar, porque en este, en este sentido, los rituales no se completaron, ¿no? Y cuando algo no se completa, entonces causa, este, causa problemas, ¿no? Hay, hay un vacío, hay un, un sinsentido en la vida de las personas que, que yo creo que, este, incluso las autoridades, ¿no? Pues este, es importante que también pongan atención en, en este, en este sentido de la importancia de que las personas estén congregadas, ¿no? Estén, este, alrededor para despedir a sus, a sus seres queridos. Hace rato en unas entrevistas pasadas, no escuchábamos como esta importancia, despedir a las personas, porque la despedida entra dentro del ritual. Si tú no despides a alguien, eh, sientes esa sensación de que te faltó algo, sientes un vacío, ¿no? Y en términos sociales, este, lleva a complicaciones, este, a problemas, vaya, ¿no? A confusión. Claro, claro. Daniel, antes de irnos, quisiera que me, que, que nos platicaras, eh, en estos procesos rituales que normalmente hacemos, y que estamos, por ejemplo, a, a unos días de celebrar el Día de Muertos, desde el punto de vista antropológico, en base a, a todos estos estudios que ha realizado, ¿se debe ofrendar a los recién fallecidos, o cuánto tiempo se debe de esperar? Porque mucha gente podría haber perdido a sus familiares cercanos, eh, hace apenas un tiempo, y en este, eh, en este periodo que viene, ¿se ofrendan o no se ofrendan? Fíjate que esto es bien importante lo que estás preguntando, ¿no? Y lo ligo otra vez a la entrevista que hiciste hace un momento, ¿no? Que, 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 que nos decían, al final, cuando mueres, este, te arrepientes de muchas cosas y quieres, este, hacerlo todo al mismo tiempo. El ritual tiene sus normas, ¿no? Te marca, te dice, a ver, incluso, este, hay días para, este, poner altares a la, a los bebés, a los que fallecieron en accidentes, a los adultos, ¿no? Y después todos sanos, ¿no? Esas son las reglas, esas son las normas. Ahora que estamos en una situación extraordinaria, pandémica, en donde se nos ha, este, restringido muchas actividades para congregarse, pues, más bien, este, hay, la, la norma la va a dictar la, la sociedad, o sea, es, más en estos tiempos, en el, si quieres, hazlo, ¿no? Porque si no, después te vas, va a ser, este, peor, te vas a arrepentir de algo que no hiciste, ¿no? Entonces, ahora las condiciones cambiaron totalmente por esta situación de, de pandemia, y entonces hay, hay personas que están cambiando los propios rituales, los están llevando a, a contextos netamente digitales, cuando eso no estaba escrito necesariamente en las normas, ¿no? Claro. Y eso, eso me deja una, una duda que en algún momento platicaremos sobre cómo cambia entonces esta cuestión de la cosmovisión, del origen de las ofrendas, ¿no? O sea, se me hace un tema interesante a tratar en algún, en algún momento. Doctor Daniel Ramos, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí en la Conjura de los Necios para platicarnos sobre temas tan interesantes como esta, esta cuestión de los rituales en pandemia. Te mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Muchas gracias, Anami, por acá nos vemos próximamente. Abrazos.